Aquí naciste y aquí aprendiste a valorar lo que es tuyo, es un orgullo. Aquí aprendiste que cada sueño se construye paso a paso tu trabajo. Y comprendiste que en el curso caen tus ganas de vivir, que en tu vida y en el futuro caen tus ganas de aprender. A llegar más lejos y vivir lo tuyo. Aquí nubes despeñamente que todos los días hables tu mente y demuestras lo que sabes por ese fondo que es esta llave. Aquí formamos nosotros que sentemos esperanzas y demuestras lo que sabes por la vida por delante. Y debemos todos la arena de parte enero, mañana no olvidemos que unidos cualquier sueño alcanzaremos. Ven descubre que este mundo está hecho para ti y comprende que el secreto está en tus ganas de aprender. A llegar más lejos y vivir lo tuyo. Aquí nubes despeñamente que todos los días hables tu mente y demuestras lo que sabes por ese fondo. Aquí nubes despeñamente que todos los días hables tu mente y demuestras lo que sabes por la vida por delante. Y debemos vivir en mi vida hacia adelante. En el sur siempre constante, desde a oeste soñando, creando. Somos Politécnico Gran Colombiano. Seguimos por ris, sueños grandes. Poliético, polipatético, policultural. Politécnico Gran Colombiano. Aquí tu fiestes plenamente, todos los días hables tu mente y demuestras lo que sabes por ese fondo. Y en el sur siempre, todos los días hables tu mente y demuestras lo que sabes por ese fondo. Y en el sur siempre, todos los días hables tu mente. Y en el sur siempre, todos los días hables tu mente y demuestras lo que sabes por ese fondo. Y en el sur siempre, las esperanzas y demuestras lo que sabes por la vida por delante. Y en el sur siempre, todos los días hables tu mente y demuestras lo que sabes por elante. ¡De todo un piano! Muy, muy buenas noches para todos nuestros queridos graduados y graduadas Poli. Un saludo para todos sus familiares y las personas que los están acompañando en este homenaje, en este reconocimiento del graduado que con muchísimo cariño estamos llevándoles a cada uno de ustedes, al igual que todo lo que hacemos por ustedes, al igual que la ceremonia de graduación y absolutamente cualquier evento que realizamos por y para ustedes. Mi nombre es Andra Gutiérrez, yo soy su coordinadora de protocolo y de relaciones públicas. Y me acompaña en estos momentos Juan Carlos Rivera, su director de Bienestar Universitario. Juan, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Andrea. Muy contento, muy contento con este reconocimiento. Nosotros graduamos en 2022 y feliz. Me imagino que también están ellos en sus casas absolutamente felices, celebrando con su familia. ¿Qué tal ese jingle del Poli, esa letra de la canción? Los sueños se construyen paso a paso. Y hoy, ese sueño se hizo realidad en cada uno de ellos porque se construyeron paso a paso, semestre a semestre. Y ser testigo de eso es un orgullo realmente. Realmente me siento muy feliz, Andrea. Igualmente, Juan, uno a tu felicidad, me uno a tu orgullo. El día de hoy exactamente es para eso, Juan. Es para que sea una fiesta, que sea una celebración. Algo menos formal que la ceremonia de grados, pero no menos importante. Claro que no. Igualmente importante, ¿por qué? Porque esto estamos celebrando, estamos tirando cohetes, celebrando que ustedes llegaron a la meta, que ustedes alcanzaron. Eso por lo que se esforzaron tanto, eso por lo que se trasnocharon tanto, que llegaron y alcanzaron su sueño. Sueño que sentimos como nuestro también, ¿cierto, Juan? Así es, Andrea, así es. Yo soy testigo de eso. Oye, deben estar igual ya, gran colombiana. Y como profesor, que fui del Politécnico hasta hace poco, ver estos muchachos que fueron niños y ahora son grandes y salieron del poli. Bueno, pero este es su segundo hogar. No esto es un adiós, sino un hasta pronto. Yo quiero hoy, insisto, con sus familias, a mano de estar acompañando de todo Colombia, Andrea. De todo Colombia está conectado e internacionalmente. También hay muchos estudiantes de virtual que están fuera de Colombia. Entonces, mejor dicho, por eso nos pusimos la pinta así de esporte o elegantes para celebrarlo con ellos, ¿no, mi Andrea? Claro que sí, mi Juan. Mandamos un saludo a todos los graduados y graduadas poli que nos están viendo desde San Andrés, La Guajira, hasta la Amazonas. De verdad, un abrazo gigante y un aplauso por todos y cada uno de ustedes. De verdad que se lo merecen. Y así como les dije, como el día de hoy es día de celebración, al finalizar esta sesión vamos a dar cierre con un brindis, como se debe dar cierre a los grandes eventos. Y este, como es un evento, como estamos celebrando su graduación, ya que ustedes son profesionales, porque ya son profesionales, no son graduando, son graduados. Ya muchas colegas mías por acá están, muchos comunicadores, muchos colegas tuyos, Juan, también. Y colegas de todos, de verdad, que ya se unen al mundo empresarial, al mundo laboral. Así que, muchísimas felicidades. Atengan y preparen su copita. Yo tengo la mía acá, de champañita. Prepárenla como quieran, sea de vino, sea de cerveza, de jugo, de agua, de lo que quieran. Lo importante es la intención y la alegría con la que se va a realizar este brindis. Pero, no siendo más, Juan, te dejo los micrófonos a ti para dar apertura a esta agenda. ¿Y qué mejor para dar apertura para esta agenda que nuestro señor rector? A veces en esta institución. Palabras de nuestro señor rector, del doctor Carlos Carreño. Doctor Carlos, muy buenas noches. Y bienvenido a este gran reconocimiento al graduado. Los micrófonos son suyos, señor rector. Juan Carlos, mil gracias. Y gracias, Andrea, por haber dado la bienvenida a este evento que nos tiene muy contentos esta noche. Y quiero comenzar, desde luego, por darles las buenas noches a los graduados y a sus familias. Y es que, en verdad, como decía Andrea, no estamos esta noche con graduandos, sino con graduados, con nuevos y verdaderos profesionales, tecnólogos o especialistas en logística, en ingeniería industrial, en gerencia de proyectos en inteligencia de negocios, en logística y gestión de la cadena de abastecimiento. Estamos, como decía, con verdaderos colegas, en el mundo laboral y con sus familias. Es supremamente honroso para el Politécnico y para mí personalmente estar con ustedes en este momento, momento que diseñamos para celebrar el grado que con su esfuerzo obtuvieron. Hace unos días tuvimos la ceremonia de graduación y en ella les anunciamos que hoy tendríamos una celebración, un evento menos formal que la ceremonia de grado, pero no por ello menos importante. Hoy se trata de tener un momento informal en que procuraremos que, a pesar de las limitaciones de la virtualidad, tengamos un rato lo más personal posible. Hoy se trata de que festejemos todos, ustedes y sus familias, y nosotros, el logro obtenido, el cual nos llena de orgullo por las altas calidades que ustedes mostraron a lo largo de sus estudios. Pero seguimos teniendo una deuda con ustedes y la cumpliremos llegado el momento. Cuando la nueva normalidad lo permita, tendremos un encuentro presencial en que nos podamos, ojalá, estrechar las manos en señal de reconocimiento del logro obtenido. Y otra deuda también la tenemos, que es más importante, la de tener nuestra puerta siempre abierta para ustedes, lo que no será difícil de cumplir porque esta es y siempre será su casa. Disfruten, por favor, del evento que hemos preparado para ustedes en familia y felicitaciones nuevamente. Adelante, Juan Carlos, adelante, Andrea, por favor, sigan con el evento. Muchas gracias, señor rector. Así es, sigamos celebrando en familia y más adelante nos vemos con ese maravilloso brindis. Claro que sí, Juan, claro que sí, señor rector. De verdad que esto es una celebración y estamos con el corazón completamente lleno de alegría, de emoción. Creo que, como lo dijo el rector en su discurso, ocupamos un segundo lugar luego de su familia, pero créanme que estamos como agarrándonos casi a ese primer lugar de la emoción que nos da que hayan alcanzado este logro. No siendo más, vamos a dar inicio con la lectura de nuestro primer grupo de tecnología en logística que pertenecen a la Escuela de Optimización, Infraestructura y Automatización. Tecnología en logística. Un aplauso, por favor, para todos nuestros graduados de tecnología en logística. Pauso para él. Giselle Lorena Ayala Guío. Felicidades, Giselle. Hernán Julián Castro Amaya. Felicidades, Hernán. Jessica Alejandra Díaz. Un aplauso para ti donde estés. Un aplauso para Diana Patricia Duarte. Felicitaciones, Diana. Y un aplauso también para Luis Carlos Duarte. Felicidades. Un abrazo muy fuerte para Giorgiani Heraldine Spiti. Y un aplauso desde donde esté para Santiago Flores Palacios. En familia, Gien Cristín Gales Corredor. Felicidades, Giselle. Y Brainer Andrés Gamboa, lo lograste. Felicidades. Camino. Un abrazo para Sandra Milena Cañano. Felicidades, Sandra. Y para Sandra Milena Gómez, que tiene nuestro backing detrás. Felicidades. Qué elegante está Jessica Yarisa Gómez Romero. Felicidades, Jessica. Y un aplauso y un abrazo para Luz Leidy González Gallego. Otro abrazo para Luis Miguel Gortillo. Felicitaciones. También para Jaime Hernández Navarro. Felicidades, Jaime. Un aplauso para Ani Milena López Rentón. Y también un aplauso para Ana María Macías Osa. Otro aplauso para Luis Gabriel Magichá Castro. Muchas felicidades, Oscar Manuel Medina. Felicitaciones, Camilo Enrique Mejía. Felicidades. Felicidades también para Yuli Caterine Mora. Felicitaciones hasta Carolina Morales con tu diploma. Y Cristian Camilo Moreno, esperamos siga celebrando como te vemos. Un aplauso para Milton Eduardo Murillas. Felicitaciones, Milton. Un aplauso también para Oscar Alberto Núñez. Felicito Paisaje, Luz Estela Olano. Qué buen, qué maravilla, Luz. Felicitaciones. Y Zaira Lorena Ortiz Gómez también tiene la toga y el birrete. Pero Harold Andrés Parra también le deseamos éxitos. Y a Dulfay Pérez Díaz también muchos éxitos. Héctor Javier Casas. Felicidades, Héctor. A Julián David Prieto. Felicidades, Julián. Felicitaciones, Luis Alejandro Ramírez. Joiner Joan Ramírez Van Stralgen. Felicidades. Felicitaciones, Benjamín Leonardo Ramos Rivera. También felicidades para John Freddy Reyes López y toda su familia. Y felicitaciones también para Camila Andrea Roa. Yesid Sánchez García. Muchos éxitos. Felicitaciones a Jimena Rocío Soto. Qué bonita celebración. Juan David Taborda. Enhorabuena, Juan David. Felicidades, Andrea Calorina Tavera. Qué maravilla de foto. Y Leonardo Trujillo desde la naturaleza. Felicidades. Daniela Vallejo Quintero. Felicitaciones, Daniela. Joan Barón. Felicitaciones, Joan. Felicitaciones también para Liliana Andrea Belandia. Y qué linda celebración, Luz Ángela Zapata. Felicidades a nuestro primer grupo de tecnología en logística. Un aplauso para todos y cada uno de ustedes. Se lo merecen. Esperamos estén celebrando nuevamente hoy y que continúe la celebración. Pues un logro es lo que toca celebrar en estos momentos. Todo la alegría que se pueda. Así es, Andrea. En grande que estén celebrando. Sé que están conectados en Santa Marta. Díganos, ¿dónde están las regiones que están? Ya nos dijeron que están unos en Santa Marta. Un abrazo para traer a toda el coralito. Ese maravilloso, la bahía más hermosa de América. Felicitaciones. Felicidades de América. Exacto. Pero, Andrea, en este proceso, en este proceso, hay unas personas maravillosas que ayudan a la formación de los estudiantes y son muy importantes para la institución. Son los profesores. Cuando fui profesor, no me acuerdo que uno iba con el cafecito y era la pregunta de, profe, 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 ¿le puedo hacer una pregunta? Y uno iba con el cafecito subiendo las escalas del polipezón. O, de pronto, el profesor virtual que, profe, le puedo hacer una pregunta. Y entonces el teclado y esa pregunta, esa conversación, en tecnología se convertían en ratos y horas. Y ese café se enfriaba. Pero no importaba que se enfriara el café con la tarde formar vidas. Pues, muy bien, hoy tenemos a tres grandes profesores de esta área maravillosa que tienen anécdotas importantes, anécdotas muy lindas de ver a estos gran colombianos que yo estoy seguro que ellos están con el corazón hinchado, con el corazón súper emocionado de verlos crecer, como si fueran realmente parte de nuestra familia gran colombiana, porque no parte de la familia gran colombiana estos graduados. Hoy nos acompañan Andrés Ignacio Zamudio Castro, Mauricio Gómez Vázquez, Gabriel Mauricio Yáñez Barreto. Quiero darles los micrófonos a Andrés Ignacio Zamudio. Andrés, buenas noches. ¿Y qué anécdotas tienes hoy a nuestros graduandos de esa sesión? Cuéntanos. Te debe tener muchas anécdotas. Bienvenidos, Andrés. Los micrófonos son tuyos. Hola, Juan. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas claramente ahí? Perfecto. Muy bien. Buenas noches a todos, estimados colegas, graduados del Politécnico Gran Colombiano. Para mí es un gusto estar acá con ustedes. Realmente sabemos, todos los que estamos en el ejercicio de protección de la ingeniería, de la logística, de supply, que es un camino arduo y difícil, pero realmente estamos muy contentos de que ustedes hayan podido realizar este sueño y también que hagan parte de nuestro sueño como institución. Juan, si te dijera anécdotas, creo que hay muchas, muchas, muchas. Es más, creo que uno cada vez en este rol y en esta labor de docencia uno se asombra de gran cantidad de cosas que pueden suceder. En el caso de estudiantes virtuales, creo que hay muchas personas de las que están conectadas, les habrá pasado alguna vez, ay, miércoles la embarré, monté el trabajo que no era en la plataforma. Es decir, mi curso era X curso, por ejemplo, gestión de inventarios y almacenamiento y monté otro trabajo. Entonces, claro, después viene el complique, cómo hago, profesor, qué pena, mil disculpas. Eso es entendible. Es decir, todos estamos en el día a día, laborando, estudiando, pueden ocurrir esos errores. ¿Listo? ¿Qué ocurre cuando normalmente se envía el trabajo y no se incluye el nombre de los integrantes? Después, todos los compañeros, es que no me incluyeron, es que mi nota no está. Todo se podía solucionar. Pero son anécdotas gratificantes para nosotros como docentes. Desde el punto de vista de presencial, cómo olvidar, y eso creo que no pasó una sola vez. Es más, a mí me pasó varias veces durante una semana, que estuvimos con un perro que se metía a todos los salones de clase y veía la clase. No sé si se acuerdan de esa anécdota. Esa para mí es maravillosa. Realmente, ese perro tuvo que haber sido el personaje del Politec, es decir, la mascota del Polio. Nunca, no lo volví a ver. Es una lástima. Anécdotas como estas hay demasiadas, Juan. Y creo que para todos, estas experiencias, de cierta manera, hacen parte de este proceso que vivimos, de los cuales hicimos parte. Y en mi caso, por ejemplo, particular, yo también soy egresado de Ingeniería Industrial del Politécnico de esta institución. Entonces, por eso sé lo que conlleva ser Gran Colombia. Anécdotas como estas también tienen que haber muchísimas en Medellín. Y yo creo que Mauricio Gómez, nuestro compañero, también nos va a mencionar algunas. Mauro, cuéntanos, ¿qué anécdotas nos puedes contar? Muy buenas noches, Andrés. Muy buenas noches, Juan. Muy buenas noches a todos. Queridísimos, queridísimos ya graduados, egresados del Politécnico Gran Colombiano. Hoy estoy, hoy, hace ocho días, hace veinte días. Llevo tres meses estando muy orgulloso de todos ustedes. Estando, digamos, en este proceso de acompañamiento. Muchos con mucha angustia. Profe, ¿cómo van a hacer los grados? Eso virtual, nos van a conectar la cámara. Profe, mi mamá se va a vestir, se va a poner toda bonita. Me escribían, me llamaban, hablábamos todo el tiempo. No, dale, profe, vamos a hacer una comida la otra semana después de los grados. Filas para que nos acompañe. Entonces, yo creo que anécdotas, como decía Andrés, son miles. Pero por acá yo hasta un discurso había escrito que la idea no es leerlo, porque esto es algo muy informal, pero sí quería tenerlo como de guía. Y yo siempre les digo mucho a mis estudiantes, muchachos, cuando vayan a hacer un trabajo, cualquier presentación, tenga su mapita mental, su mapita conceptual, unas palabras claves, una imagen. Entonces, digamos que ya es un recurso que siempre he utilizado y por acá lo tengo. Entonces, ahí tengo mis anécdotas. Digamos que yo empecé a mirar cada uno de los graduados y de los 24, 25 graduados de presencial de acá de Medellín, tengo un recuerdo de cada uno de ustedes, una situación en particular. En algún momento los tuve, en organización de métodos, en control de calidad, de pronto en seguridad y salen al trabajo, en alguno de sus procesos académicos o de apoyo, con seguridad que estuvimos en mucho contacto. Pero hubieron momentos que me marcaron. Hubo un momento, por ejemplo, yo recién empezando, definitivamente en mi casa y la quiero como si tuviera, si llevara en el poli los últimos 30 años. Y lo primero que me pasó en el primer grupo que entré era, que era un grupo pequeño de los 7 muchachos. Cuando veo a los 7 muchachos, eran todos del SENA, y de esos 7, 4 ya los conocía del SENA, que habían hecho su tecnología en el SENA. Y lo anteriormente, a estar acá en el poli, era tiempo completo profesor en el SENA, y tenía cátedras en el poli en otras instituciones. Entonces, cuando me los encuentro y se acordaban de mí, profe, ¿se acuerda? Hasta jugábamos fútbol, se jugaba en el equipo del padre. Yo, qué bonita experiencia, empezar a tener esas personas que durante un largo recorrido han ido progresando. Entonces, eso me hacía acordar y nosotros discutíamos sobre... Yo les daba una charla próxima a su etapa práctica y me iba con los estudiantes, los futuros egresados de tecnología que vivían para su etapa práctica, y les daba una charla sobre lo importante que es continuar su formación, de que esto es un pequeño paso, la tecnología que lograron en ese momento era un pequeño paso para su formación profesional y para su formación personal, pero que siempre pensaran en que se tenían que seguir formando. Yo les decía, ustedes terminaron la tecnología y es un primer objetivo a muy corto plazo, dos años, dos años y medio, ya sigue el ciclo profesional. Y yo empecé a averiguar qué instituciones tenían convenios y llegué al poli, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta este contacto y empecé a darle charlas. Miren, el poli tiene estas oportunidades, ustedes con este perfil tienen estas opciones. Cuando me los encuentro, yo, bueno, este mensaje, no sé si con ellos lo tuve que dárselo, pero sí que lo repercutía constantemente. Sí va dejando huella. Y yo creo que eso es lo que buscamos los profesores. Uno se da cuenta muchas veces en una clase y siempre responden los 1, 2, 3, 4, 5 personas, siempre participan, siempre muestran ese interés. Y yo tengo muy claro que todos aprendemos diferentes. Algunos son más callados, algunos son por allá un poquito más aislados, pero están entendiendo. Pero no siempre a todos les llega todo el mensaje que uno les quiere transmitir y toda la enseñanza. Siempre digo, si yo puedo poner mi granito de arena para que una sola persona, estos 30 muchachos que están en este salón, tengan más oportunidades de vida, un mejor futuro, una mejor vida, estoy haciendo bien mi trabajo. Entonces, encontrarme a toda esta cantidad de muchachos fue algo que me he enorgullecido demasiado y ya me siento muy feliz de verlos en este listado de que ya son graduados de ingeniería industrial y que estoy seguro que van a continuar su ciclo formativo. Todos saben que les envío un mensajito, que los felicité, que con algunos tuve la oportunidad de hablar y ya que creamos una red, ya ustedes son profesionales, vamos a estar en contacto, vamos a empezar a gestionar relaciones. Ahí tengo otra anécdota con también, también más o menos, más o menos en el segundo semestre que estaba en formación, me encontré con un proyecto, yo soy ingeniero en instrumentación industrial con una maestría en ciencias en educación y me encontré con un proyecto de física en el cual un grupo de estudiantes de ingeniería industrial estaba instrumentando dos botellitas de Coca-Cola, dos botellas, dos litros de Coca-Cola y yo veía que es un proyecto tan bacano, que es lo que está bacano, es que estamos en física 3, en fluidos y termodinámica y estamos mirando una correlación entre la temperatura y la presión y lo montamos en una instrumentación, ese es nuestro proyecto formativo, y yo, bacanísimo, y empecé a tener esa relación como de que esos estudiantes tenían una formación en la tecnología y sus experiencias laborales que tenían mucha correlación con lo que yo había hecho, entonces empezamos a generar unos diapositivos que son los que se generan en este ambiente, digamos, tan familiar que tiene el Politécnico Gran Colombiano que va marcando y aprendimos, yo aprendí un poquito de ellos, ellos aprendían de mí y miren cómo esta anécdota a mí también me marcó porque este dar y recibir es bidireccional, uno trata de darles y de tratar de transmitirles todo este conocimiento, pero ustedes todos los días nos enseñan muchísimo a nosotros y cada vez nos hacen mejores formadores. Por último, también un reconocimiento muy especial para muchos estudiantes, que dieron una gran disposición y que muchas veces, en momentos muy críticos, ustedes saben que pasamos por situaciones que nos llevan a pensar ¡ay, esto no debería ser así! ¡el poli podría hacer esto mejor! ¿por qué a mí me tocó esta situación? Y no nos ponemos en los zapatos de cada uno, ¿no es cierto? sino que pensamos solo en nosotros y cómo queremos solucionar los problemas. Y había muchos estudiantes que eran muy críticos y muy... Un grupo de 30 estudiantes de esos 30 habían 27 o 28 de acuerdo para una situación en particular. ¡Ay, queremos poner una queja por esta situación con este profesor! porque era de otra región del país y no se lo aguantaban y no lo entendían y culturalmente nos cuesta a veces en los países tener esa afinidad con otras personas de otras regiones. Y esa persona no, a mí el profesor, y lo defendió y se puso capri de espada y dijo y él es muy objetivo y muy crítico y hace las cosas bien y nos planteó las reglas de juego. Esas personas que hacen sentir su voz y que son objetivos y que no pierden esa objetividad para tomar esas decisiones así lo afecten. Felicitaciones. Y a todos esos que nos acompañaron que siempre se pusieron la camisa poli que para todos los eventos, para los simposios, para los eventos latinoamericanos de educación que hicimos, siempre estaban disponibles a apoyarnos para el momento de visitas de registro calificado. Bueno, muchachos, necesito ustedes van a estar con estos pares y les van a preguntar, no sé qué les van a preguntar, pero manifiesten cómo fue su sentir durante su formación y que quisieron estar allá disponibles en tiempos muchas veces hasta con permiso de trabajo. Gracias. Eso es compromiso. Eso es dar muchas veces simplemente sin pensar que siempre voy a recibir. Para eso nos estamos formando. Acá vinimos fue, digamos, a sembrar y no a cosechar. Aunque en realidad uno cosecha lo que siembra, pensemos que nosotros le estamos aportando a este mundo para ser mejor. Ustedes se formaron para cambiar este mundo. Para eso, para identificar dónde lo podemos mejorar. felicitaciones a todos y fue un placer haber estado con ustedes, tanto los de prevencial como los de virtual. Aunque no hubo tanto contacto, sé que también muchas anécdotas hay por aquí. Le doy un espacio a Mauricio Yáñez para que manifieste y de nuevo un abrazo para todos y felicitaciones. Una de sus anécdotas a Mauro Yáñez. Gracias, Mauro. Colega, tocayo, amigo en Medellín. Bueno, muchachos, no sé qué decirles en muchas anécdotas, en muchas cosas. Yo ya llevo cinco años en la universidad trabajando, perdón, seis, ya es bastante. He visto muchos egresados del poli, sé lo que podemos hacer o lo que pueden hacer ustedes con todo lo que aprenden de nosotros. No saben la felicidad tan grande que nos da a nosotros tenerlos dentro de nuestro espacio y permitirnos a nosotros ser parte de su vida, ser parte de sus conocimientos, ser parte de sus experiencias. Digamos lo que, digamos, por fuerte en presencial tengo como referencia única y exclusivamente el laboratorio. En presencial, también el laboratorio me ha llegado hasta el mismo Juan Carlos a hacerme preguntas, me han llegado a otros profesores como llegan los estudiantes, proponen una ayuda con esto. No solamente los estudiantes de la escuela opinan, llegan estudiantes de otras escuelas. Y es muy chévere cuando ya los ve uno relacionarse y compartir esos conocimientos que de diferentes programas, de diferentes carreras, de diferentes profesiones se dan y pueden lograr algo aún mucho más robusto, más chévere y más retratable. Para los chicos de virtual, una de las grandes anécdotas que tengo fue en una de las tomas, una de las visitas por parte de la universidad hacia unas zonas de la nación que llegábamos y nos reuníamos a muchos de los de virtual, a todo aquel que quisiera ir y unas chicas me decían, profe, usted tan amable en persona y en virtual, tan duro para calificar porque es así. Créanme que cuando uno como profesor es así, uno lo que quiere es siempre lo mejor para ustedes, que ustedes aprendan de la mejor manera, que ustedes siempre, 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 siempre tengan la mejor capacidad o el mejor conocimiento para desarrollarse tanto personalmente como profesionalmente, o sea, que en todas sus áreas de desempeño siempre tengan las mejores, las mejores posibilidades, en este caso con todo el amor a todos los profesores que le dedicamos a cada una de las clases, dedicamos a cada uno de los temas, dedicamos a cada una de las relaciones que hacemos con ustedes para poder determinarles a ustedes el mejor futuro, para tratar de que ustedes puedan competir de la mejor manera y siempre sepan, siempre sobresalgan por encima de cualquier otra persona teniendo en cuenta sus conocimientos adquiridos en la universidad, en su alma, creo que con eso les decimos todo lo que en el poli los queremos, todo lo que en el poli los apreciamos, todo lo que en el poli siempre vamos a querer que ustedes salgan adelante y que ustedes siempre surgen como personas, como lo dijo Mauro Gómez, este es un pequeño peldaño, toca seguir subiendo otros, toca seguir escalando, pero pues ya iniciamos un recorrido, sigan en ese recorrido, en el poli lo seguimos esperando todo el tiempo y siempre vamos a tener los brazos abiertos para ustedes, Juan Carlos, Andrea, muchísimas gracias por el espacio, por dejarnos dar unas palabras con los muchachos, continúen ustedes. Muchas gracias, Gabriel. Sí, Andrea, estaba que me hablaba, estaba que me hablaba, pues no estábamos que nos hablábamos porque me pareció maravilloso lo que dijo Gabriel, en esas tomas regionales yo me acuerdo que Gabriel sudábamos ahí porque aparece el video del poli, eso fue, nosotros fuimos a Fundación Magdalena, estuvimos a Bucaramanga, estuvimos en todas partes y creo que muchos que están con nosotros y también con Andrés nos tocó, con Andrés nos tocó, a mí me tocó el perro, también el perro que entraba y la clase de 7, Andrea, en el G, en la neblina abajo y también quiero a Diana Catarina Tellez que está ahí que me escribió por el chat, sí, yo fui profesor de Diana, me acuerdo perfectamente te dando un saludo muy especial y gracias por ese saludo tan bonito Diana, de verdad. A los profesores Andrés, Andrés Ignacio Zamudio y Mauricio Gómez y Gabriel Mauricio Yáñez, muchas gracias por la intervención de estas maravillosas. Claro que sí, mi Juan. No siendo más, continuemos con la lectura de nuestro segundo grupo de la industria de la parte 1, ellos también pertenecen a la escuela de optimización, infraestructura y automatización, así que vamos a dar inicio a este primer grupo de ingeniería industrial, un aplauso para todos nuestros ingenieros, por favor, celebren, aplaudan, Valentina Costa Galvez, que siga la celebración. Edison Alexander Aguirre, felicitaciones Edison, Edison. María Alejandra Alfonso, muchas felicidades para ti. Felicitaciones para Michelle Daniela Álvarez, felicidades Michelle. Y Gloria Janet Álvarez, que siga la celebración con esa decoración. Pero también que siga la celebración para Liliana Caterina Álvarez. Y también para Cindy Lorena Amarillo, felicidades, que flores tan lindas. Y Harold Didier Amorti, felicitaciones. Y Beth Caterina Aponte, muchas felicitaciones. Felicitaciones para Edison Davin Arias, felicidades Edison. Y qué lindos glóbulos de Laura María Arunategui. Felicidades Yehimi y Paola Barrera. Y también felicidades a José Laureano o Basante Trullo. Felicitaciones Eduard Ferney Beltrán. Felicidades Eduard. Muchas felicidades y éxitos para Cristian Yair Bernal. Felicitaciones Brian Yacid Blanco, qué celebración tan maravillosa, qué bonita decoración. Un abrazo gigante para Luz Helena Briseño. Otro abrazo grande para Gilberto Bueno Castro, felicitaciones. Y que siga la celebración también para Jonathan Cárdenas. Pero también para Octavio Castillo, qué elegancia Octavio. Jenny Paola Castro, muchos éxitos. Éxitos para Nazli Catalina Chacón, migrado. Muy bien, Nazli. John Mario Chamorro Samboní, muchas felicidades. Felicitaciones para Cindy, Tatiana Charriz, en familia, qué bonita celebración. Hola, Iné. Joana Contreras Rodríguez, felicidades en familia. Yadira Cortés, felicitaciones, Lisset. María Fernanda Cuellar, orgullosa de su diploma. Muy bien. También está muy orgullosa Caterina Andrea Currea, qué bonita mesa, qué bonita decoración. Y Diana Lorena Díaz, un abrazo desde la distancia. Otro abrazo para Jorge Luis Dimas, felicitaciones, Jorge Luis. Y Diana Patricia Duarte, enhorabuena, Diana. Felicidades, Luis Carlos Duarte Pérez. Muchas, muchas felicitaciones, Leonardo Antonio Echeverri. Otras felicitaciones para Gloria Inés Echeverri, qué bonita celebración, qué bonito. Muchos éxitos para May Donovan, Espitia Pineda. Felicitaciones para Angélica María Figueroa, en familia, qué bien, José, se debe celebrar. Y en familia también, Luz Marisela, Plantersmex. Felicidades, Merle Alejandra Flores. Gabriela Flores Moreno, Orgullo Poli. Otro Orgullo Poli, Santiago Flores. Jan Cristi Galvis Corredor, en familia, cómo se debe. Sí, Reiner Andrés Gamboa, aguando, felicitaciones Reiner, en camino para adelante. Y Daisy Yanira Garzón, su ancha, muchos, muchos éxitos. Y Ana Alejandra Girón, también te besamos, muchos éxitos. También éxitos para Hernán Mauricio González Palacios. Felicitaciones Erika Paola González Rodríguez, qué bonita está Erika. Luis Miguel Gordillo, un aplauso desde la distancia. Otro aplauso para Daniel Alfonso Gutiérrez. Jo Hubert Fernando Hernández Rodríguez, felicidades. Felicidades, Javier Idaburo Mejía, Indaburo Mejía, felicidades. Henry André Jiménez, muchos, muchos éxitos. Éxitos para también para Edgar, Ricardo Lantieros, en familia. Y la celebración que siga para Valberto Enrique Lozano. Luis Gabriel Maecha Castro, felicitaciones, Luis Gabriel. Jennifer Mancípe Beltrán, muchos, muchos éxitos. Éxitos, Lady Patricia Marín. Enhorabuena, Luisa Fernanda Mayorga Joya. Oguro muchos éxitos, Andrés Felipe Melo Candil. Andrea del Pilar Membres Medina, qué lindos globos. Felicitaciones, Oscar Rufino Méndez, con su diploma en mano. Armando Andrés Meral Ijai, felicidades. Felicitaciones, Francis Daniela Montañez Mejía. Paula Morales Parra, muchos éxitos para ti. Abrazos fraternales para Alex, Johnny Mueses Piaun. Y qué hermosa decoración la de Jamie Valentina Munarum Barila. Felicidades, Evelyn Juliana Muñoz Acevedo. Y Milton Eduardo Murillas Rodríguez, felicidades, qué bien acompañado. Felicitaciones, Marilena Naranjo Jaramillo. Felicitaciones, Marilena. Y qué hermoso collage el de Sergio Mauricio Navarro Muñoz. Raúl Andrés Nova Chinome. Felicitaciones, Raúl. Holman Ferney Novoa Jiménez, qué elegante. Desde los montañas, Oscar Alberto Núñez, qué linda foto, Oscar. Felicitaciones. Felicidades a nuestro primer grupo de ingenieros industriales. Un aplauso para todos y cada uno de ustedes de verdad se lo merecen. Así que sigan celebrando. Es así, Andrea. Que sigan celebrando en familia. Qué lindas decoraciones. Qué bonitas fotos. Mejor dicho, esto es un momento muy importante y predomina mucho el dorado y el negro, ¿no? En la decoración. Predomina mucho eso. Qué bonita idea. Muy bien. Claro, un día para celebrar. También ya hablaron los profesores de anécdotas. Ahora, un gran colombiano, un gran colombiano, un estudiante, un graduado del poli, hoy también se quiso unir a esta celebración. Sentimiento, a este momento de sentimiento, de amor, queremos traerle todo este cariño gran colombiano a cada uno de ustedes. Muy bien. Hoy les va a hablar nuestro graduado Julián Ricardo Otero Muñoz, graduado de Ingeniería Industrial. Tiene las palabras para ustedes. También fue partícipe y beneficiado del programa de beca. Palabras tiene Julián Ricardo para ustedes. Veámoslas. Un saludo para todos. Mi nombre es Julián Otero y soy profesional en el programa de Ingeniería Industrial. Para mi graduado en el poli significa terminar uno de los logros más importantes en mi vida. No sin antes agradecer a todos los que en su momento me ayudaron para seguir adelante como lo fueron Dios, mi mamá, mi tía, mi familia, mis compañeros y mis profesores. Agradezco estar en la familia del poli porque pude pertenecer a uno de sus muchos programas como lo fue el de las monitorías que me ayudó no solo académica sino también profesionalmente mucho más adelante. Agradezco a mis profesores por todo el tiempo y dedicación que tienen en cada uno de sus estudiantes. Agradezco porque siempre nos han inculcado en que seamos los mejores en lo que hagamos. Me llevo del poli todos los momentos en los que pude disfrutar de todas sus actividades de sus actividades tanto esculturales como deportivas de las canchas la biblioteca los gimnasios los laboratorios me llevo de que en cada una de las materias tuve algo que aprender y no todo fue fácil me llevo que los maestros siempre nos ayudaron me llevo las asesorías extras fuera de clase me llevo todas las herramientas que nos brindó el poli todas las herramientas virtuales todas las herramientas presenciales los momentos que pasamos en el lugar el auditorio el auditorio todas las conferencias que tuvimos creo que pertenecer al poli pertenecer a la familia al poli es algo que recomendaría al 100% sé que si en algún momento quiero seguir mis estudios lo seguiré haciendo con el poli agradezco porque es uno de los logros más importantes en mi vida y es la primera el primer paso para poder seguir adelante sé que saliendo del politécnico se me abren muchísimas puertas y sé que con ayuda de la oficina de graduados podré seguir siendo un miembro de la familia somos diferentes somos poli politécnico gran colombiano muy muy lindas las palabras de Julián Ricardo Otero de ingeniería industrial ¿cierto Juan? sí muy bonitas muy lindas y que el ingeniero también haya vivido bien estar universitario y que haya mucho recorrido por todo el poli habló hasta del auditorio de toda su casa mejor dicho habló de toda su casa exactamente exactamente mi Juanito pero continuando con nuestra agenda vamos al tercer grupo de ingeniería industrial la segunda parte de nuestros ingenieros industriales que también pertenecen a la escuela de optimización infraestructura y automatización a celebrar a celebrar en familia alegría Carlos Andrés Obregón un abrazo para ti donde estés felicitaciones a Hamilton Yamilo Campo felicidades tu grado sí señor Joan Andrea Ojeda mostrando el diploma con orgullo Iseli Orobio Castro felicitaciones Iseli y a Sandra Simena Ortega Giraldo también muchas felicidades felicitaciones para Eduard Antonio Oviedo Vilora Felicitaciones Eduard y Luis Felipe Páez Gutiérrez muchísimas éxitos Oscar Camilos Felicitaciones Oscar Luis David Pantoja Betancur muchos muchos éxitos Luis éxitos para Lina Vanessa Paredes que linda decoración y que elegante estás Daniel Parra Silva un abrazo donde estés Helene Juliet Patiño Vanegas felicidades en familia así es y con el Baking del Poli Claudia Patricia Pataquiva Ivette Natalia Peña felicitaciones Ivette y lindo el collage de Lady Marcela Pérez Mamayate Felicitaciones Felicitaciones Andy Jimena Pérez Valderrama celebrando en familia como debe ser con la mesa puesta David Gonzalo Pies Chacón Gina Paola Pineda Muñoz Felicitaciones Gina Juanfra David Pinilla muchos muchos éxitos para ti éxitos para Héctor Javier Pazarrincón muchas felicidades para Nora Damari Pobeda Paiber Hernando Prada felicitaciones Paiber qué buena celebración y Maida Alejandra Quintero Hernández con la mesa puesta que bien Joiner Joan Ramírez Van felicitaciones Joiner Leonardo Ramos Delgadillo con su diploma virtual que bien Jenny Paola Rangel felicitaciones Jenny Jonathan Real López con toda la decoración campaña y todo Eliana María Restrepo Álvarez felicitaciones Eliana Lilibert Retamoso muchos muchos éxitos para ti éxitos también para John Hanner Rehan Álvila felicitaciones y a Yurli Adriana Rivera enhorabuena Yurli felicitaciones Luz Ángela Rivera felicidades muchas felicidades Daniela Rodríguez Becerra muchos muchos felicidades para María Rodríguez Gutiérrez felicitaciones Sara qué bonita mesa enhorabuena para Karen Ivette Rodríguez muchas felicitaciones para Marta Elena Rodríguez Gina Paola Rojas también muchas muchas felicidades felicitaciones Alejandro Rosso qué bonita foto en la plazoleta central del polio Sandy Tatiana Rubio muchas felicidades Catherine Ruiz Murcia felicitaciones Catherine con diploma en mano y orgullosa y Laura Ruiz Murcia también orgullosa también está orgullosa Juanita Sánchez Buitrago felicidades Juanita muy linda Stephanie Sánchez Lee Stephen Sánchez Belange Valencia bien con este pack interpolio con su diploma también Omar Santos Liliana Marcela Sosa felicitaciones Liliana muchas felicidades enhorabuena con toda tu familia Ximena Rocío Soto Puentes felicitaciones Janie Paula Tarazona felicidades Janie con la familia también Dani Ramiro Timana Jennifer Estefan Estefan Tancocarruncho felicitaciones y Luis Felipe Torres con el birrete que bien Juan Diego Torres felicitaciones Juan Diego Carlos Julio Torres muchas felicidades felicitaciones para Liliana Andrea Belandia felicidades a Liliana muchas felicidades y a Jorge Alejandro Vergara con su diploma virtual Ingrid Gisela Vergara Rojas felicitaciones y que bonita decoración Gerson Jaicinio Zambrano brindando con un cupcake Luz Luz Ángela Zapata Arevalo felicitaciones con un tatico a bordo que bien felicidades muy bien y un aplauso gigante para nuestro segundo grupo de ingenieros industriales Juanito y que bonito y que bonitas fotos en familia mascotas eso me pareció maravilloso en familia que es lo más importante porque cuando uno está cuando uno está graduando cuando son estos momentos en la vida importantes como el grado uno se lo dedica a la familia uno se lo dedica a esos seres maravillosos que dieron la vida por uno y a ellos gracias por existir yo sé que están ustedes con sus padres con sus madres con sus hermanos con sus parejas pero hoy le queremos dar un reconocimiento también a sus familias para esto tenemos un video muy importante para cada uno de ustedes un video hermoso hecho por los padres unos padres de familia que representan a los padres de todos los gran colombianos de los graduados en este 2020 preguntas como qué sintieron cuando llevaron a Alejandro nació Jesús ahí en el libro y también algo muy lindo representando a los hijos hablándole a sus padres este video hecho con mucho amor con mucho cariño para todos ustedes tómense de las manos abrácense y miran este video gran colombiano para los padres de familia y los hijos de los gran colombianos veamos sentí tanta emoción y alegría al tenerla entre mis brazos por primera vez viéndola tan frágil pero al mismo tiempo se reflejaba en ella la grandeza de Dios en una nueva vida el nacimiento de nuestra hija fue una experiencia maravillosa me hizo muy feliz ella fue una vez esperada con mucho amor y cuando llegó se cumplió mi sueño desarmado especialmente cuando la vi sana y hermosa gracias Dios por la vida de mi hija para mí fue un momento inolvidable especial porque con ella nacieron ilusiones las esperanzas y los sueños sentí que lo más maravilloso había llegado a nuestro hogar a nuestras vidas un momento de mucha alegría indescriptible ese momento cuando viene esa nueva vida porque la estamos esperando con mucho anhelo con mucho entusiasmo en nuestro hogar fue una niña preciosa que desde el primer día dijo y nos manifestó que quería ser grande en la vida fue un sentimiento de emociones encontradas por una parte la incertidumbre de cómo reaccionaría a este nuevo ambiente distinto del de su hogar pero por otro lado la alegría por empezar a recibir conocimientos que servirían de base para una vida llena de triunfos somos una familia muy afortunada ya que por ser docente de preescolar tuve la posibilidad que nuestra hija fuera el mismo jardín donde yo trabajaba lo cual nos dio tranquilidad porque sabíamos que ella iba a estar bien y más aún teniendo en cuenta que su primer día de jardín fue a los tres meses de edad en gran parte sentí tranquilidad porque sabía que mi esposa estaría cerca de ella en todo momento y un poco de preocupación de pensar que les llegara a ocurrir algo en el recorrido de la casa al jardín o del jardín en la casa es mucha tranquilidad porque ella desde niña mostró una independencia y una inteligencia pues muy bien entonces no hubo como ese apego de decirte que mi hija como lo va a hacer como se va a comportar siempre fui independiente desde niño es una emoción de mucha felicidad y alegría al escuchar el nombre de mi hija obteniendo dos títulos en esta importante institución logros que reflejan el esfuerzo y la dedicación puestos cada día para hacer realidad este gran momento nuestra hija desde primaria y becherato siempre se destacó por su asiliente rendimiento académico por su dedicación por ser una niña muy comprometida con su estudio y la universidad no fue diferente y ahora que el mundo técnico gran colombiano le otorgan el título como profesional me siento muy orgullosa de ella porque culminó con éxito otra etapa de su vida la verdad lloré de felicidad y más al escuchar que le iban a hacer entrega de una mención de honor por sus logros obtenidos durante toda su carrera unos sentimientos muy encontrados alegría porque terminaba otra etapa más en su vida académica y de tristeza porque no estuve allí no pude acompañarla por el problema de la pandemia pero el anhelo más grande como mamá y como cualquier ser humano que era estar acompañando ese día ese momento que es tan especial para ella y para nosotros hija este es el comienzo de una vida llena de oportunidades que debes tomar con esfuerzo decisión y honestidad como te dije en el primer día que te dejé en el poli diviértete y sé feliz hija este nuevo logro es el resultado de tu esfuerzo constancia y disciplina estoy muy orgullosa de ti y deseo que tus sueños se hagan realidad y que sigas cosechando éxitos en tu vida personal y profesional eres una persona única llena de capacidades para conquistar el mundo sigue adelante hija sigue estudiando con entusiasmo como esta hora lo has realizado tienes una vida por delante aprovecha todas las oportunidades consigue tus metas pero lo más importante que seas feliz y sigue contando con nuestro apoyo hoy te quiero decir que es de mucha alegría el que te hayas graduado sigue adelante tus proyectos no los dejes continúa estudiando sigue visionando tu vida que aún eres joven y te falta mucho por recorrer siempre y cuando Dios te lo permita sigue adelante que cuentas incondicionalmente con mi apoyo a la hora que quieras y cuando quieras adelante dura para mi vida para que se entran en el que se entran y con sus sueños es un nombre echado para adelante también un ejemplo a seguir y ante todo que tienen unos buenos valores mi mamá representa para mí un ejemplo a seguir ella es una mujer triunfadora es una mujer fuerte y valiente y ella es mi amiga y la queremos mucho bueno siento mucha alegría y mucha felicidad porque ha alcanzado esta meta de ser abogado y nos da un ejemplo para seguir hoy que mi mamá es Magister me siento muy orgullosa de ella y también siento que me está impulsando a mí a poder lograr todo lo que me propongo le diría felicitaciones que hoy yo lo mentir y que siempre alcance todas sus metas que se propongan muchas gracias mami esos triunfos son cosechados para ustedes muchas gracias por ese apoyo que me han brindado si yo fuera la persona que le entregara el diploma a mi mamá le diría que estoy muy orgullosa de ella y que no deje de crecer porque mi hermana y ella seguimos sus pasos ah Juanito palabras que llegan al corazón totalmente al corazón y yo sé que todos los graduados están absolutamente felices con esas palabras tan lindas y tan sabias de todos los padres no hay nada más sabio que los padres y de todos los padres de Colombia te diste cuenta que están por todo Colombia diferentes climas diferentes regiones se unieron a esta gran celebración de nuestros graduados claro que sí mi Juanito de verdad espero que se lleven también en su corazón estos pequeños videos que son terminan siendo palabras que sus padres también les han dicho en algún momento que tal la palabra que tal el abrazo de la hija al padre y que tal las palabras del padre cuando estrelló a la niña al poli que le dijo se feliz se feliz eso me encanta uno tiene que ser feliz el poli de uno entra en virtual o presencial uno es muy feliz momento yo sé que de trasnoches y desveros pero yo sé que fueron felices son muy felices tanto que hay unos que están saludando que fueron estudiantes y ya están haciendo especializaciones y todos se quieren quedar en casa Andrea claro que sí mi Juanito continuando para que puedan escuchar su nombre aquellos que de pronto todavía no han estado en el primero o en el segundo grupo vamos con nuestro tercer grupo con nuestro cuarto grupo lo siento cuarto grupo yo todavía quería seguir nuestro cuarto grupo que es de especialización en gerencia de proyectos en inteligencia de negocios y especialización en logística y gestión de la cadena de abastecimiento así que vamos a darles un fuerte aplauso a todos nuestros especialistas estos especialistas también pertenecen a la escuela de optimización infraestructura y automatización iniciamos con la especialización en gerencia de proyectos en inteligencia de negocios un aplauso por favor Juan Guillermo Ballesteros muchas felicidades felicitaciones Jesús Leonardo Cárdenas felicidades con ese paz que interpólico Sandra Milena Cárdenas con orgullo se diploma en familia John Alexander Castiglán con felicitaciones Paola Andrea Galindo Hernández en familia con la mascota que bien felicidades Caterin Fernanda García García y a Raúl Francisco Hernández muchas felicidades felicitaciones también para Camilo Alexander Hernández punta en blanco y a Rosalind Naidur López muchos muchos éxitos éxitos también para Oscar Orlando López Líguez Carlos Alberto Lozano un abrazo desde la distancia un abrazo y felicitaciones para Carolina Mantilla Peña felicidades Carolina y a Carolina Medina Jiménez también muchos aplausos desde la distancia Sergio Andrés Murillo Castro yo te aplaudo y felicitaciones Sergio y a Dina Marcela Perdomo celebrando en familia que lindo Miguel Ángel Rincón Rodríguez felicitaciones y Rata en blanco y a Diana Carolina Tellez Chávez muchas felicidades creo que otra pareja Poli también Eliana Patricia Torres felicitaciones y que elegante estás y Jorge Andrés Torres de Estrepo felicidades especialista Luzdari Urrego un abrazo desde la distancia para Víctor Julio Villamil un abrazo especialización especialización en logística y gestión de la cadena de abastecimiento un aplauso a Javier Andrés Garzón Santiago con toda su familia Nidia Mercedes Jamaica Aldana felicitaciones Nidia que bonito Freddy Enrique López Moreno felicidades Carlos Andrés Montenegro felicitaciones Carlos Andrés y a Jean Paul Pinzón Riaño con nuestro backing felicidades Diana Lucía Rodríguez felicitaciones Diana Edwin Ferney Riaño muchos éxitos para ti felicitaciones a Cindy Joana Rodríguez con su mascota felicitaciones que linda mascota felicidades a todos los compañeros de Johan Mauricio Romero en clase montaje Daisy Elizabeth Salamán Cadaza que bonito paisaje felicidades con tu un aplauso de verdad para todos nuestros especialistas en gerencia de proyectos en inteligencia de negocios y en logística y gestión de la cadena de abastecimiento se lo merecen de verdad estamos completamente orgullosos y alegres por ustedes muy orgullosos gran colombianos familia gran colombiana gracias pero seguimos con los homenajes que seguimos con nombrando estos gran colombianos Andrea vamos al siguiente grupo el último grupo de la noche de hoy especialización en gerencia de proyectos en inteligencia de negocios y especialización en logística y gestión de la cadena de abastecimientos damos paso a estos gran colombianos a estos graduados un aplauso para todos ellos por favor un aplauso para todos son los que ya pasaron mi Juan así que de verdad que sigues emocionado tú también ay yo estoy emocionado ya pasaron yo quiero más yo quiero más Andrea yo quería más pero mañana también tendremos más así que sus compañeros los de las otras los otros programas también tienen su espacio y tuvieron su espacio a las 6 de la tarde el día de hoy y ayer también de verdad que es un momento para celebración un siento de muchísima alegría yo estaba más yo estaba más contento yo quería seguir seguir aplaudiendo a las familias yo quería seguir aplaudiendo a todos estos gran colombianos a todos estos a todos con sus perros con sus gatos con sus gran muchos estaban súper orgullosos ¿qué tal esa foto en clase? ese montaje que hizo en clase con los compañeros yo quería seguir más bueno, bueno, bueno yo lo veo no dura muy poco mi Andrea pero vamos a algo muy importante que tú dijiste al inicio ¿qué es mi Andrea? claro que sí con lo que terminan todos los grandes eventos mi Juan con el brindis así que por favor busquen sus copas ya acá yo tengo la mía y quiero darle la palabra a los micrófonos a nuestro rector Carlos Bernardo Carrelli rector muy buenas noches nuevamente y adelante Andrea, muchas gracias qué emocionante que estuvo la ceremonia y quiero entonces finalizar nuestra nuestra velada del día de hoy con una un pequeño brindis y para eso quiero contarles una muy bella frase que de Cicerón que leí hoy la frase dice si quieres aprender enseña al orgullo que sentimos por su grado sumamos nuestro agradecimiento por habernos ustedes enseñado cada día que estuvimos acompañándolos a lo largo de su carrera brindo por eso pero además quiero brindar con ustedes por la etapa que concluyen con éxito y por los triunfos que están por venir no teman que seguro los alcanzarán salud salud señor rector salud por todos ustedes buenito salud 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 señor rector salud salud André aquí por estos gran colombianos ustedes yo brindo y hay que tomar porque ustedes también hay porque hay que darles buenos auguros a nuestros gran colombianos de verdad ustedes son muy importantes para nosotros esta celebración en cabeza de nuestro señor rector aquí están todos los decanos también detrás los profesores todo el mundo está detrás de estos cables están como sentados en el auditorio y haciendo este reconocimiento más despejado no tan de corbata sino más en familia de verdad gracias por insistir yo me despido André yo te dejo al final yo me quedo con mi copa de vino sin antes decirles a estos gran colombianos gracias por insistir ustedes son muy importantes para nosotros y ustedes son nuestra razón de ser felicitaciones a ustedes a ustedes padres de familia gracias por insistir porque gracias a ustedes nos dieron a sus hijos un tiempo en el Politécnico Gran Colombiano que sigan muchos años más con nosotros haciendo felicitaciones maestrías entre otras salud Andréa felicitaciones feliz noche señor rector equipo gran colombiano y graduandos felicitaciones salud por ustedes y repito gracias por insistir ustedes son muy importantes para nosotros fue nuestra razón de ser muchísimas muchísimas gracias por esas palabras tan lindas Juan y tan ciertas y a nuestro rector también por ese brindis tan sentido de verdad nosotros sabíamos que un grado en la virtualidad una ceremonia de grados en la virtualidad no es lo mismo que la estrechada de manos con sus decanos con su rector por eso queríamos hacer este evento por eso queríamos hacerles este homenaje algo que los sintieran más cerca que se vieran ustedes en la pantalla y que nos vieran a nosotros la emoción que tenemos de verdad que no se puede ocultar ni se puede actuar la emoción por ustedes el orgullo que sentimos por ustedes pues ustedes son orgullo poli así que nuevamente les brindo por todos y cada uno de ustedes salud salud por sus vidas salud por sus vidas profesionales y personales que lluevan los éxitos de verdad para ustedes y para sus familias que tengan una feliz noche y recuerden somos diferentes somos poli todos poli y y y y y y